Mario Gutiérrez Martínez, presidente de la 60ª Legislatura del Estado de México, presente. Me permito dirigirme a usted con el propósito de informarle que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios recibió iniciativas de tarifas de derecho de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para el ejercicio fiscal 2020, formuladas por los municipios de Telanepantla de Vaz, Naucalpan de Juárez, Lerma y Xilotepec, con apego a lo establecido en los artículos 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 139 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Lo anterior lo hago de su conocimiento para los efectos correspondientes. Sin otro particular, le reitero mi elevada consideración. Atentamente, secretario de Asuntos Parlamentarios, maestro Javier Domínguez Morales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias.